¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara ahora, tío? No me la dio yo aquí. El bicho se va a enojar si no cambio esas pancartas. Increíble. Sí, ya sabemos que tienes misión de cambiar las pancartas, Dani, pero relájate un poco, anda. Yo voy a ir disparando esto porque van de teledirigidos y mirad la que está liando, vale. No sé si han muerto todos, pero vamos, diría que sí. Diría que los he cargado todos. Cambio la pancartas. Aquí, ojo, ojo. Cambiamos esto también. Ah, queda esta aquí. A ver, ahí está. ¡Listo! Vale, me está esperando la gasolinera. Venga. Vamos. Trajecito aéreo y nos vamos aquí en un momento. Claro que sí. ¡Uf! Vale. Completada. Aparece a priori esta misión. Ahora veremos a María haciendo ridículo seguramente. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, bicho. ¿Qué pasó? Vamos a ver la señal de televisión ahí en el móvil. Mira, va a empezar. Pues sí. Básicamente. Es un anuncio especial. Es un anuncio especial. Hola, mis bellos amigos extranjeros. ¿Alguna duda antes de iniciar? María Marquesa. Ministerio de Cultura. ¿Cómo responde a los rumores de que Diego Castillo es su hijo? ¡Hostias! Diego Castillo es el primogénito de Yara y un ejemplo para los verdaderos yaranos. Bien. Es un placer develar el edificio del Centro Cultural del Yarano Verdadero de Antón Castillo. ¡Oh! Bájenla inmediatamente. ¿Ven? Este es el tipo de contaminación cultural que combatimos. ¡Ah! ¡Ah! Necesitamos sus teléfonos y cámaras un momento. Sí, claro. ¡Esa mierda se vio en toda Yara! ¡No mames, Dani! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Me sorprendí a mí mismo! Muy bien, bicho. La verdad es que ha quedado ridícula. ¡Hostias! Pero no sabía yo eso de los rumores, ¿eh? De que... De que puede ser la madre de Diego, ¿eh? ¡Oye! La verdad es que no se ha visto en ningún momento a la madre de Diego. O a la mujer de Antón, según... Según logramos ver. ¡Esta es la realidad! ¡Radio Libertad, bebé! ¿Qué? ¿Estás al aire? ¡No! ¡Pero estamos demasiado cerca! ¡Ven a la derecha! ¿Por qué? ¡Porque aquí estoy! ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Nos vemos esto! ¡Uf! ¡Lejos! ¡Jajajajaj! ¡Jajajajaj! ¡Ehh! ¡Lejos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lejos! ¡Suficientemente lejos para hacer un viaje rápido! No tengo ningún coche aquí ahora a mi mamá, no sé Sí, aunque no sé si esto conecta con alguna carretera principal o no Pero bueno, vamos a hacer un viaje rápido hasta este escondite Y desde aquí nos movemos hacia esa misión de bicho A ver qué es lo que quiere bicho, qué es lo que está haciendo bicho El bicho, el animal Cristiano son algo Nunca me voy a cansar de esto de Cristiano Nunca me voy a cansar de esto de Cristiano comprándolo con el bicho Espero que el bicho no muera O sí, que muera, tío, porque el bicho no es más que uno Y no creo que sea este Por favor, cargamos, venga, vamos, ritmo, ritmo, dale, dale, dale Aquí estamos ya, venga, perfecto, viaje rápido ¿Dónde estamos? Casi una cueva, tío Casi Quiero salir a la carretera principal, ¿es posible? Por aquí podemos salir Por aquí podemos salir y vamos a ir pidiendo nuestro cochecito Que me traiga alguien el coche Me voy a encontrar algún puesto de control de camino, eh 100% Vamos, 100% no, 200% Me voy a encontrar algún puesto de control de camino Si me lo encuentro, me pararé No como antes Pero no voy a cerrar la puerta, si voy a entrar, tío Quítate de en medio Quítate de en medio, te voy a hacer que disparar, tío Estás en medio, eres un inútil, tío No te saci bien y la gente desarmada, tío Es que es un inútil Está el tío ahí primero que no se baja Y después cuando se baja se pone en medio, tío Lo siento, no tengo paciencia Tengo paciencia, tío A ese ritmo, por favor Estamos aquí salvando ya, eh Y eso que se quita de en medio Bien movido ahí el soldado con el caballo Porque si no me lo habría llevado por delante Vamos a avanzar Estamos a 400 metros de nuestro destino No, no tengo un bicho Está en su casa En Jardines, el cielo Ah, está en su casa No vive este en el campamento Pues ese humo rojo Ese humo rojo es el veneno, eh Clarísimo Venga, vamos aquí Vale Vamos por aquí El rancho bicho El rancho bicho En serio se llama así Hostia, espérate Aquí hay para sacar coches y todo, eh Esto es zona importante, parece No, no parece que sea La única vez que vayamos a estar aquí A ver, lo que veo es que hay bastante información Mira, una carrera Aquí, más información Robo de suministros Y por aquí No, esta chatarra Estoy viendo en el mapa Ah, mira aquí, joder Robo esa es la realidad del poder esto que es Ah, una búsqueda del tesoro Vale Hola bicho, ¿dónde entro? Aquí mismo podré entrar, ¿no? Sí ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Qué pasa, tío? Espérate Te presento Radio Libertad Marquesa bloqueó el internet Así que la radio transmitirá la voz de Libertad Pero la red de Yara me tiene muy hasta la madre Es muy, muy vieja Las cosas rojas de la torre de la antena Transmiten las señales Pero la mayoría están rotas O apuntan al lugar incorrecto Marqué todas las descompuestas ¿Podrías arreglarlas y moverlas, por favor? ¿Por nuestro sueño? Le llevaremos la verdad a toda Yara Vale Vamos a arreglar torres de radio Vale Bien, supongo Necesito que arregle las antenas en rojas Para transmitir radio Libertad Vale De momento bicho es el que más se está moviendo Ni Talía, ni Paolo, ni nadie Bicho Bicho es el que está aquí a tope Voy a marcar los puntos en el mapa Que si no, ya sabéis que no voy a marcar ruta Cosa que no entiendo Pero no la marca Vale Vamos por aquí Vamos a por estas tres torres de radio Para repararlas Y amplificar la señal ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué ser? ¿Qué es ese giro que ha dado el coche así de nariz, tío? Por favor Venga, vamos a movernos Espérate ¿La torre de radio? Sí, está aquí delante Está aquí delante Pero bueno Vamos a meternos un poquito por aquí Un poquito por aquí Entiendo que si me meto por aquí un poquito Es porque me estoy acercando Hostia, es que hay enemigos aquí No me jodas Sí Sí, 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 sí Tío, hay enemigos aquí Y no aparecen precisamente pocos Vale Este fuera Charrón, ¿qué le pasa, tío? Este charrón yo le he dado un toquecito con el coche Después no sé si lo he atropellado a alguien Yo le he dado un toquecito Pero yo no lo he matado Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrastrar el cuerpo Lo escondemos un poquito Diría que los que quedan están arriba Si no están arriba voy a subir igualmente Hola Al menos uno aquí arriba debe haber, ¿no? ¿No? Pues no parece que haya nadie ¿Tengo que subir ahí? Vale, alguien ha visto Alguien ha visto un cadáver Pues vamos a ver no sé qué Vale Vale, pues ahora sí diría que están todos muertos Vale, allí lo que hay es material parece Allí hay material Pero de las cajas estas importantes No sé si se ha libertado de las FND Pero voy a cogerlo De las FND no lo llevo Vale Es pólvora La pólvora siempre viene muy bien, tío Porque es que la pólvora Escasea muchísimo Solo se consigue en estos cofres O haciendo operaciones de bandidos y tal Reponemos munición Y vamos a activar la torre esta Y chicharrón, a ver Podría volver chicharrón Pero vamos Que tampoco estoy mal sin él ¿Qué me estaba viendo? No sé qué me estaba viendo A ver, arregla esto Antena incendida ¿Sí? Vale, perfecto Y por ahí arriba Estaba viendo a alguien Pero mira, voy a pasar Me voy No sé qué me estaba viendo ¿Me está viendo? ¿En un helicóptero? Suena helicóptero Pero no lo veo Bueno Yo me voy de aquí Que me sigue viendo Pero vamos a ver ¿Qué me está viendo? ¿Es un helicóptero? ¿O qué es? ¿O qué pasa? ¿Por qué me está viendo? ¿Por qué me está alerta por verme? Si no estoy en una zona restringida Ni estoy haciendo nada raro No, no lo sé A ver, por aquí vuelvo a la carretera, ¿no? Sí Vamos a la siguiente Me sigo sin entender muy bien Lo del helicóptero Y chicharrón A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a despedirlo Porque es que está muerto Justo yo de despedirlo Y se ha ido solo Vale, la siguiente Bueno, ahí había algo que ver Pasando Me ha dejado bastante Vale, lo metemos por aquí Y aquí está la siguiente Aquí no parece que haya nadie No sé lo que marcó Pero yo quiero marcar ese helicóptero Joder, como no he marcado al piloto Radio Libertad Vale, muy bien Yo voy a hablar de momento Con este guerrillero A ver qué me da información Ahí hemos visto ya La torre y tal Ahí está la torre Vale, podemos engancharnos ahí Otro novato Otro novato Lo del novato Lo que estás diciendo por mí ¿No? Porque si lo estás diciendo por mí Yo ya libra con madrugada Y el este ¿Tú qué has hecho? ¿Eh? Aparte de decir tonterías ¿Eh? Te callas Te callas Vale, que yo sigo con lo mío Simplemente Ahora, desde aquí puedo enganchar Sí Sí, sí, podemos enganchar Ahora, desde aquí no voy a poder subir, ¿no? Eh, no Desde aquí no voy a poder subir Impulsarnos un poquito Para saltar aquí delante No sé si es por aquí Ah, sí Por aquí puedo subir, ¿no? Están lianas Sí ¿Ya está? ¿Ya estoy arriba? Fácil No sé si esto estaba pensado Para hacerlo así Pero yo lo he hecho así A ver Eh, me interesaría entrar aquí Sí, ¿no? Desde aquí no alcanzo A darle al candado Bueno, voy a activar esto Y vamos a ver si encontramos Alguna forma de entrar en esa sala No tiene energía Debería revisar los cables Ah, que no tiene energía Vale, espérate Desde aquí Eh No, desde aquí no ¿Aquí podemos darle al candado? Sí Ahí está Puerta abierta Vamos para adentro ¿Y aquí dentro qué? Aquí dentro algo habrá para hacer Esto bien En serio Dándole así ¿Ya reparas? Como si fuese un coche Perfecto Pues otra más Que limpiamos Hay algo aquí importante Uh, está sonando A The Yankee ahí, eh Pues a ver si la escuchamos Ahora en el coche, tío A ver Aquí bajamos Al coche Y va por la siguiente Y que suene De The Yankee, tío Espero que sí Eh, el último punto Lo voy a marcar Como siempre Porque si no El juego no me marca una ruta Mira, aquí tenemos otro cañón antiaéreo Vale, es bueno ir desbloqueando Los cañones antiaéreos De la zona Para que yo Los quite después Fuera de cámaras Vale, sí Hay bastantes Mira, aquí hay otro Riva En el norte Vale Pues ya 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 lo sirve Que te ando yo Qué grande es ahí Aquí Vámonos a la torre Vale Estamos a menos de 500 metros Y vamos a ir a por esta última Torre De radio, chicos Por la última ya Y no sé si después de esta misión ya Haré aquí Haré aquí mi pausa Mi pequeña pausa Y limpiar un poquito la zona Porque creo que vendría bien, eh Limpiar algún puesto de control Con unos Algunos cañones Quiero que no vendría Nada, nada mal, eh Porque molesta Y no nos permite ir tan rápido Como nos gustaría Vale Ahí está Estoy cerca de la torre Por el café Taz ¿Por qué? Suena ser Un amigo conoce a un tipo Que vende tarjetas telefónicas En la calle Dijo que Marquesa Le cortó los huevos A otro tipo Que hizo un mural Sin la autorización Del Ministerio de Cultura ¿Te echarás para atrás? No, mames No ¿Qué se podra Marquesa? Pero si viene por mí Protege mis huevos Dani Sí Muy bien El graffiti de bicho Eh A ver ¿Desde aquí no enganchas? ¿Desde aquí no enganchas? Pues tienes que enganchar Desde aquí no enganchas Pues tienes que enganchar, eh Vamos a verlo ¿Puedo subir por aquí? Sí Podemos subir por aquí Hay que subir por aquí Sí Hay que subir por aquí Vale Llegamos aquí Y ahora desde este Pulsate un poquito Ahí estamos Material de las FND Esto siempre Viene muy bien Nota escrita a mano A ver Bicho Pregunté por los inhibidores De Marquesa Están en la estación Pico Taíno Tendréis que hacer algo Con el equipo Si quieres quitártela de encima No sé cómo vas a hacerlo Pero no cuentes conmigo Es muy peligroso Busca otra persona, ¿vale? Jódela bien K No sé quién será K Igual lo conoceremos en el futuro Intenté arreglar Una de las torres Pero está jodida Acá se me meten los pájaros Me meten los pájaros No está arreglada Pero me debes una vía engorda Me van a atacar pájaros Mientras estoy intentando subir Sería un detalle Realmente feo Estoy viendo aquí Unos águilas Creo que son Estaría bien feo Que me atacasen Madre mía ¿A dónde tengo que subir, tío? Hostias Es que esto es un nido, tío Es un nido No me jodas Normal que te ataques los pájaros Están para caída sana Madre mía Se le escucha como el culo, ¿eh? Menuda conexión de mierda, ¿eh? ¿Por qué ha caído de repente el coche? No tengo ni idea De por qué de repente el coche ha caído ¿No tengo disponible el soplete? ¿Cómo que no tengo disponible el soplete? Ahora Déjame, déjame reparar esto El coche que Quiero pasar este coche, tío Con el freno de mano Que siempre Cae cuando se encuesta, ¿no? No lo entiendo Vale, vamos a por los inhibidores, anda Vale, por aquí Ahí está habiendo un poquito de guerra Y... Y ahí vais a quedar, la verdad Pasando Pasando Yo ya he tenido suficiente guerra Yo ahora mismo estoy con los inhibidores Otro día os ayudo A ver, María está bloqueando las transmisiones desde la estación difusora Pico Taíno Tengo que apagarlo y luego le toca hacer lo suyo, bicho Tío, justo lo que hemos leído en la nota Que estaba en Pico Taíno Los inhibidores estos Así que por allá que vamos, de cabeza A eso ya que estaba Pues lo mato Y frénate, frénate por aquí Esto va a estar Bastante concurrido por lo que veo Vale, aquí hay otros dos Desconozco si Chicharrón viene conmigo Chicharrón, yo creo que ya es hora de que vengas Incluso Chorizo Queda Chorizo Me pasa, tío, que no les doy Vale, vosotros dos, no os enteréis de nada Estáis muertos los dos Hostia, que me ve, que me ve, que me ve Que me ve, que me ve, que me ve Chorizo No, no has encontrado a nadie Lamento decirte Que no has encontrado a nadie Vale, estaba bien lejos Pero lo he matado Y Chorizo No sé si se ha cargado uno que ve aquí Ah, no, mira, está aquí Hostia, que hay un helicóptero allí Vale, está la torreta De momento la torreta Voy a pasar Y el helicóptero también Ah, y vienen más Vienen más pero no porque hayan pedido refuerzos Vienen más porque vienen más Ya está Les ha apetecido venir aquí, ¿no? Vale, os ha apetecido venir aquí A mí me ha apetecido mataros Que no se, no se ha cargado ¿Cómo puede ser que no me haya cargado eso? No lo sé Pero también me voy a cargar este helicóptero Antes de que empiece Antes de que me vea y empiece a molestar Vale Vale Vale, vamos a dispararle aquí Vale, se ha caído ya Bueno, están cayendo todos Están cayendo todos Y no parece que vaya a pedir refuerzos Porque realmente Estoy aquí liándola bastante Disparando explosivos y tal Pero nadie me ha visto Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Ah, por aquí no puedo subir Vale No he dado tiempo Ni que se entere Pues ya estaría Ya estaría Puerto de control A ver Es que ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? Aquí hay un arma Así que si aquí hay un arma especial Yo de momento voy a coger ese arma Y luego tengo que Inutilizar el transmisor de propaganda Que me está marcando el punto ahí atrás Así que vamos para allá atrás Ahora Puedo coger esto Aquí me ve, aquí me ve ¿Un avión? Espera paracaídas Vamos a bajar Y voy a pasar Y voy a pasar de los enemigos Porque veis que Bueno, he matado a todos los que había Y siguen apareciendo Así que Pasadme Pasadme completamente de ellos Eh, subo Eh, subo Ahora sí Subo Y vamos a Esto Adiós Apaga el protector Contra sobrecargas Mira Se ha venido además un aliado allí Que lo veis allí en la torreta Así que perfecto Ese de ahí de la torreta Que lo vaya liando un poquito Vale Yo tengo que subir a la torre esa Debo subir a la torre Y eso como lo consigo Pues Vamos a investigarlo Es la misma torre en la que he subido antes Ah, sí Joder Joder Si lo llevas a ver No habría subido Eh, vale Pues nada Subimos ahora Ya no voy a coger el arma Que se he cogido antes Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Vamos a encender Esto Vale, lo tenemos ¡Hostias! ¿Está encendido? Oye ¿Está encendido? ¡No! ¡Está verde! ¡Hola, Yara! Bienvenidos a Radio Libertad Una nueva estación Que difunde la revolución de libertad De nuestros corazones A sus oídos Aquí no habrá propaganda de mierda Pro Antón Solo hablaremos de la verdad Y habrá buena música Hablando de eso Aquí tienen un clásico De máximas matanzas Para animarse Ojo Un clásico de máxima matanza Vamos a oírlo, ¿no? Un clásico de máxima matanza Estamos cansados De los parcantes De los gigantes Puso miércoles Para derribarte A tu opresión Empezó la rebelión Aguante Desde mi pichón Solo me trigo A ti Desesperarte No estoy descansando Soy una guerrera Despacante Delante Mi paso van sacando Al ignorante Con fuerza Sigo a paso Firme en resistencia Esto no es ciencia Estamos en supervivencia Paciencia Con paciencia Pero segura Seguimos defendiendo Lo nuestro Mucha cultura Realeza No tenemos tiempo Con nobleza Mi gente necesita Valentía Con destreza Fortaleza Sigo en defensa De la justicia Masacrando a todo El que se acerque Con malicia Noticia Salgan todos Que empezó la lucha La revolución Activo Todo el que me escucha ¡Clara! ¡Saque las espadas! ¡Es no! ¡Vamos! ¡Despérate! ¡Clara! ¡Saque las espadas! ¡Es no! ¡Vamos! 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 Sabele ¡Vamos! 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 Estoy callado Estoy dejando de disparar, dejando de atacar, porque veis que el chorizo me cura. Los helicópteros si que me los he cargado. Disparame. Oye, por que no me disparas? Mira el chorizo como ataca. Venga, vamos, vamos. Cuidado que este viene con la escopeta, cuidado que este viene con la escopeta. Cuidado con la escopeta. Pero veis, para completar el desafio este de chorizo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me mata, que me mata. Que me mata. Y he empezado la torreta a disparar a tope. Bueno, a ver. Hola. Esto me lo he cargado así en un momentito. Fuera. Hola. Hay uno más por aquí por lo visto. Hola. Realmente podríamos matar ya todos los que hay, no? Si. Bueno, el chorizo ya, ya veis como es esto, no? Que básicamente el chorizo te puede, te puede curar. Bueno. Está bien. Supongo. Supongo que sí, que está bien. A ver, aquí hay chatarra, ¿no? Seguro. Sí. Mucha chatarra. Y esto, esto no lo puedo reparar. Joder, estaba esto estando humo como si estuviese. Reventadísimo y estaba, estaba prácticamente perfecto. Vale, lo siguiente que tengo que hacer, hablar con Benbé. Benbé que está en el Hotel Villa Judea. Parece que ya ese es su asentamiento. Bueno, no sé si haremos eso ahora, la verdad. Quizás lo hacemos en otro momento. Yo creo que dejáramos este episodio por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.